Va Ah, es que esta empieza a ver Como un cuchillo Como un cuchillo En la mantequilla Va Ya Como un cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Por la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Tú Y así me fuiste Despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo apostaba Aquello fue tan feliz Pero cupido se ha Peado de mí Se fue tan feliz Se fue tan feliz Y así me fuiste De cada sueño Y así me fuiste Como una dulce voz Como una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor 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 del bueno Amor del bueno Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin una ley Sin un horario Tú Y así me fuiste Me despertando De cada sueño Donde estabas Tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Que en el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha Peado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha Peado de mí Se ha peado de mí Se ha peado de mí No, 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 no No, 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 no Va, va, se va No, 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 no No, 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 no 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 Gracias por ver el video.